¡Suscríbete al canal! Que investigue Pues ahora, Yagami Allí voy Con permiso Esto fue esto Hasta luego camarero Bebar Bantan Vámonos A ver que nos cuenta Hoshinokun ¿Qué habrá pasado? No lo sé Misterio Estarás contento Yagami Que vas a ver A tu amor Sauri-chan Oshinokun ¿Qué pasa? Sauri-chan Guapa Chato Mateo ¿Pero qué? Has sido tú Confiesa ya Ya te he dicho que no he sido yo Mentir No sirve de nada Hola Yagami-san Yagami-san Has venido Yagami-kun Mafuyu ¿También estás aquí? ¿Qué narices pasa aquí? Oshinokun pensaba que tenías algo serio entre manos Si es que en serio Como verás Saori-chan Mafuyu Me han acusado de un delito ¿Un delito? ¿Dices? Sí Y soy inocente ¿En serio? Bueno A ver de qué va esto ¿Por qué Mafuyu? ¿Qué sospechan? ¿Qué hizo Oshinokun? Oshinokun ¿Qué piensa Saori Clas 8? No he hecho nada Está molesta por su estúpido pastel ¿Su pastel? Sí Me ha acusado de comerme el pastel También el frigorífico No estamos hablando de un pastel Vakamoró De toda la vida Lo compré en la pastelería Goto Estuve esperando horas De cola para comprar ese pastel En un evento especial ¿Esto va en serio? ¿Por qué Mafuyu? En ese caso ¿Qué pinta Mafuyu en todo esto? Nada, me he pasado por aquí Por un tema laboral ¿Y te han metido en este lío? Mmm... Saori estaba bastante alterada Estaba preguntando Y te apunta a que Oshinokun Es la única persona Que ha podido comerse el pastel Por eso Mafuyu me va a representar en el juicio ¿Juicio? Así lo vais a resolver ¿Por qué sospechan? De Oshinokun ¿Es un cacho de pan? Vale... Os sigo a la corriente ¿Por qué Oshinokun El principal sospechoso? Oshinokun Era la única persona Que conocía la existencia del pastel Solo porque ella No dejaba de presumir Por haberlo conseguido Antes que nadie ¿Esto me convierte en mí En sospechoso? Vale... Necesito hechos ¿Cuándo fue la última vez Que visteis el pastel? Yo me fui ayer a casa Sobre las 8 de la tarde Y el pastel debía de seguir en el frigorífico En ese momento Yo me quedé un par de horas más Pero no vino nadie Si damos por hecho Que Oshinokun es inocente Alguien se le habrá comido Entre las 10 de la noche Y esta mañana ¿Seguro que cerrá esta la oficina con llaves? Sí... Seguro, joder... Me señales de que hayan posado la puerta Así que los sospechosos No pueden ser de fuera Ya veo Aunque abrió la puerta de la oficina esta mañana El... El Sensei Genda llegó antes que yo Pero se fue en cuanto entré Después vieron a Fuyu Y por último llegó Saori Y entonces me di cuenta De que en mi pastel ya no estaba Prueba obtenida En ese caso El Sensei Genda También es sospechoso Puta vez se lo he comido Cuando estaba sobre los vecinos Imposible A Saori Genda le gustan los dulces japoneses Nunca toma pasteles Ni bollería occidental ¿Esto es excusa? No lo creo Aunque tampoco me parece que tuviera motivos Para hacer algo así Estás acorralado Oshinokun ¿Por qué no dices la verdad? Por favor Por favor Mafuyu ya te he dicho Que yo no he sido Cuanto más tiempo Hayas de tus deditos Más dura será tu sentencia Oshinokun Protesto Pues yo opino que Mafuyu también es sospechosa ¿Eh? ¿Perdona? Acabas de decir protesto Porque te resulta divertido No Te importa explicarle al jurado ¿Qué querías decir? Con ese comentario Cuando llegó Mafuyu-san Me levanté para ir al baño Digamos que estuviera de mi sitio Unos quince minutos Mafuyu-san Podría haberse zampado fácilmente El pastel entero En ese rato ¿Ah? ¿Por qué iba yo? Son conjeturas sin fundamento ¿Tienes alguna prueba Que confirme tu declaración? La verdad es que sí ¿Eh? No pienses que no lo he oído Cuando has llegado Esta mañana Te rugía el estómago ¿Qué? ¿Te has dado cuenta? ¿Eh? Sí Esta mañana no has desayunado ¿Verdad? Como es lógico Vendrías con hambre Así que se te ocurre Echar un vistazo En el frigorífico Y viste ese pastelito Delicioso No pudiste evitarlo Y te abalanzaste sobre él Me equivoco ¿Ah? Sí, sí La verdad es que no tienes razón Además que Me suene el estómago Es una prueba válida Yagami-san Yagami-san Ya estás informado ¿Ah, sí? Acepta mi caso y difiéndeme Si no lo haces Sore-chan me lanzará Mirada te asesina El resto de mi vida Bueno, si es trabajo Supongo que acepto el caso Cuento contigo Vale Parece que esto va en serio El sitio donde empieza a trabajar Un buen abogado En la escena del delito Me pregunto Si el envoltorio Seguirá en la basura Dulce justicia ¿Eh? Aquí vibra Esos escritores Adichan Está impecable La norma es humano El escritor está enfrente al suyo Ves un espacio tan limpio Te motiva bastante ¿Eh? Te motiva Te motiva Un escritor así de limpio O la persona Que se sienta delante de él ¿Qué estás insinuando? Pues que igual que a mí A ti te embola también ¿Sabes? Nada Ese es como el libro abierto Venga, ya Gami No seas malo Y tú también No seas malo, eh A ver Deja moverme Ah, sí A ver Nada No vibra nada por aquí Eh, por aquí vibra algo Ah, vale La nevera Así que este es el frigorífico Donde se ha cometido el delito La bandeja de hielo está derretida ¿O se le habrá olvidado Alguien ponerla a congelar? No puede ser No creo que nadie tome Hielo En invierno Yo sí Y ayer no vi a nadie Que la usara Entonces ¿Por qué está derretido? Es interesante Estoy escuchando un gato Veo que la papelea está vacía Lo normal es que esté arriba Hasta arriba Sacamos la basura diario por turnos ¿Y a quién le tocaba hoy? ¿Sensigenda? ¿Sensigenda también es una mano? Bueno, para dar más un castigo Sauri-chan le obliga a hacerlo A Sensigenda le da mucha pena separar la basura Así que un día le eché la bronca Le pregunté si nunca había pensado en la gente a la que le toca sacar la basura Y me contestó que empezaría a participar en los turnos Qué bueno, venda Me sorprende que no atreveras a decirle eso Llega mi-chan Las otras papeleras también están vacías Parece que Sensigenda se toma en serio de sacar la basura Apuntado Gracias por revisarlo ¿Dónde está el gato? A ver El pastel vendría en un envoltorio ¿En algún otro sitio donde pueden haberlo tirado? Bueno, supongo que quizás lo hayan lavado con el resto de recipientes de comida de la cocina Vamos a echarle un vistazo Si encontramos el envoltorio será mucho más fácil resolver el caso ¿Dónde está el Neko-chan? Que me está volviendo loca Estoy escuchando un gatito Por aquí Pero por aquí no me deja entrar Tocota Tocota Rocino Chaori-chan Y por aquí tiene que estar el gato Lo escucho por la derecha Que no me deja mirar más para allá ¿Dónde está el maldito gato? Ah, le veo Joder, está escondido Un gato Contra la cochina No hay ningún envoltorio Pero tenemos varios cartones de leche Alguien los ha lavado y doblado con mucho cuidado Son los cartones de leche de Saori No estaba ahí ayer por la noche Así que soy el responsable de la limpieza Saori-chan siempre viene a la gente que nos limpia cuando termina de comer Pero hay tres cartones ¿Tanta leche bebe? Lo dudo Quizá los tiró por algún otro motivo Pues ya está, ¿no? Yagami-san Ya he terminado con la investigación de Yagami-san Si es así, deberíamos empezar con el juicio ¿Eh? ¿El juicio? ¿Deberíamos seguir con esto? Por supuesto Mafuyu ¿Os debería decir letra de Afuji ¿Lista para presentar el caso? Ah Si, hemos llegado hasta este punto Así que continuaremos Hasta el final Se abre la sesión para juzgar al acusado Issei Oshino Letra de Afuji Proceda con su declaración inicial Bueno, la fiscalía está convencida de que Oshino-kun es el único culpable factible ¿Tiene pruebas? El acusado afirma que usted misma podría ser culpable Sí, señoría Tengo un argumento que contradice esa afirmación Continúa el letra de Afuji Si me hubiera comido el pastel yo, faltaría algo de la escena del crimen Eso es cierto, Yagami-kun Supongo que puede corroborarlo, ¿verdad? ¿A mí? Si Mafuyu se comió el pastel, faltaría algo de la escena del crimen Y la prueba es... ¿Qué pruebas demostrarían que Mafuyu no se comió la tarta esta mañana? Ve, la papelea está vacía, ¿no? El código de Asura sin nada dentro, está limpio Que está demasiado limpio El código de Asura de la escena delito estaba vacío porque han tirado su contenido esta mañana Sí, esa siguiente fue la primera vez en llegar hoy a la oficina Y puede sacar la basura en ese momento Lo que significa que si Mafuyu se hubiera comido el pastel, había tirado en el envoltorio más tarde Y como todos hemos confirmado que la papelera estaba vacía... Ah, tiene sentido Vale, no había envoltorio en la papelera Lo que significa que no he podido comerme el pastel Ya hemos buscado cuidadosamente a todas las papeleras Están limpias Ya veo, es una prueba bastante concluyente Chato Mateo Tengo un argumento expuesto El tribunal va a escuchar la objeción de la defensa Aunque el envoltorio no esté en la papelera Tiene luz por la noche Uh... Está programado entre las 11 de la noche y las 9 de la mañana de hoy Recuerdo que Sansigenda dijo algo al respecto Nos avisó para que nos dejásemos Nos la dará en el frigorífico si no queremos que se atropease Oh... Se fue el chorizo El pastel se puso malo Ah, yo también me acuerdo Pero me llegó trabajo urgente Me fui y se me olvidó ¿Eso significa? Efectivamente Si el pastel se hubiera quedado en el frigorífico sin electricidad Se habría puesto malo A pesar de ser invierno Hace un calor que no es propio de esa época Si alguien se lo hubiera comido Sabría que estaba en mal estado desde el primer bocado Cierto Así que no habría forma de que nadie se lo comiera entero Pero... Falta el pastel entero ¿Alguien debe comérselo recién hecho? Pues lo tiraron al chorizo porque estaba mal Ya dice la luz ¿Sabe un lapso de tiempo en el que eso sería posible? Esta mañana no, porque el pastel se habría puesto malo Pero es ayer por la noche cuando aún estaba recién hecho ¡Espera! Eso me temo, Shino La única persona que pudo haber comido fue El que cerró la oficina Solo puedes haber sido tú, Oshino, tú ¡Imposible! ¡Más acá! Mafuio tiene razón ¡Protesto! ¡Protesto! ¿Cómo dices? Pues que... Que ching, que protesto ¿La oficina quiere añadir más argumentos? Sí Creo que es demasiado pronto para dictar el veredicto ¿Hay otra posibilidad? Espero que esto sea bueno El pastel no era lo único que faltaba en el frigorífico Y tengo pruebas que lo demuestran A ver ¿Qué más desapareció del frigorífico aparte de la tarta? A ver A ver Todos los cubitos de congelado de bufete de abogados Genda acabaron derritiéndose por algún motivo Estaba en la cocina Lo han lavado y plegado cuidadosamente Mmmmm No, este no sé Pero es que haga prueba Alguien tiró el lavó Y apiló privasamente los cartones de leche Que dejó Saori en el frigorífico Es decir, también retiraron la leche del frigorífico Tres cartones para ser exactos El sensigenda lo haría en su turno de limpieza Una acción provocada por la propia víctima No te entiendo Yagami A ver ¿Por qué haría algo así el sensigenda? ¿Por qué tiraría de golpe tres cartones de leche que aún no estaban vacíos? Porque se puso malo por el corte Tienes razón Es bastante raro ¿Por qué lo haría? La leche estaba cortada Una prueba en concreto nos muestra la lógica de sus actos Aquí Que se fue la luz y se puso malo ¿El corte de electricidad? ¿Este razonamiento tiene sentido para la defensa? ¿Qué pasaría si dejamos la leche en el frigorífico sin electricidad toda la noche? Creo que se estropearía Y si esa ensigenda, responsable del turno de limpieza Se diera cuenta de que la leche se había puesto mala Probablemente La tiraría Ah, entonces Pues que le tenéis que pedir perdón a Oshiro Parece que la acusación empieza a haber luz Eso significa Que el verdadero culpable de comerse el pastel de Sorishan Nadie Nadie se comió el pastel Es decir No tenemos a nadie quien culpar ¿Eh? Nani No me lo creo Es decir Creo que se ensigenda tiró la basura al pastel malo Sí Esa es mi conclusión Sori Sori ha dicho que ayer se fue rápido a casa por una urgencia Se le pasó por completo el corte de electricidad Cuando se ensigenda vio que el pastel se había puesto malo Cumplió con su deber Y lo tiró Entonces dice Que me he precipitado ¿Con mis conclusiones? Vaya Que multitud Casi por aquí Yagami Mafuyukun Hola Sensigenda Oye ¿Quién dejó un pastel y leche en el frigorífico toda la noche? No He insistido hasta la saciedad sobre lo del corte de luz Y encima el día que me toca turno de limpieza Me muestra tener que tirar comida en mal estado Lo siento Sori Ese por tu pastel mi amor Creo que me dijiste sexualmente ¿Nunca has pensado en la gente a la que le toca sacar la basura? Ja Esa fue tu pregunta Shirasakikun ¿Me equivoco? A la que me ha tocado encargarme de toda esa comida en mal estado Yo también entiendo lo que querías decir Yo Watashi wa Komerasa Ya Su mirasen Y es que es un cachopan Yo confiaba en ti Oshino kun Gracias que ha llegado a Shirasakinkun Parece que estoy libre de sospecha Compré a Sori a hacer el turno de limpieza durante un mes seguido A partir de mañana Estoy profundamente arrepentida Me ha pasado nada Farichan Es normal que hayas pensado o algo así Tenías pruebas Quiero que haces esto por ser mi abogado Defensor de Gami Gracias, debo decir que estoy bastante sorprendido Saori-san aguanta que la presión Pero en cuanto le ponen algún lustre grande Sí, como los Borajaki No sabe cuánto tiempo llevo esperando Para probar ese pastel Si me dejara el juego te lo compré ahora mismo Lo entiendo pero Como abogados que somos Tenemos que estar centrados en todo momento en nuestro trabajo Lo intentaré Caso cerrado, un día muy movido Para el sistema judicial Habrá mucha tensión en Kamuro hoy en día Y no es porque la familia de Masuga En el clan que oréis esté peleando Será mejor que le pregunte a Igasi Hola, mi amor ¿Recuerdas a Gami? No, no lo he visto nunca Un momento, ¿estabas preocupada por mí? No, no especialmente Vale, eso es lo que me falta leer Entonces, ¿estás preocupado por mí? Gracias, Saori-chan Me alegra ir eso Han disparado a alguien de la familia Ma'ís que la familia Ma'ís que la familia Acaba mintió Sí, eh Ya, me alegra irse ¿Qué es lo que estás diciendo? No, no se ha olvidado No, no se ha olvidado No, no se ha olvidado No se ha olvidado No se ha olvidado No, no se ha olvidado No, no se ha olvidado Y lo dispararon porque se pensaban que era Hamura Dímelo otra vez, es que me encanta escuchar tu voz Todo es seguido ahora Es que hasta los no suenan bonitos Me voy, mi amor Vale, vamos a ver Shagami El clan que Orei va a tomar represalias contra la familia Matsuane Esto podría provocar una guerra a gran escala Debería salir a la calle para averiguar más Hasta Shulo Pobre Oshinokun Vámonos, Yagami Corre, corre Corre Cuidado, no te enfrentes A ningún Bastioso Vámonos para arriba Cole, cole A los recreativos Allí voy Voy a echar a la maquinita Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Una máquina del tiempo Esto me recuerda A que siempre gasto aquí dinero Salmonete Calamardo Oli ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, no te enfrentaremos Yo también voy a hacer esto, pero yo también voy a hacer esto. ¿Qué haces? El guarda de trabajo. Todos los colegios se han enviado. De acuerdo. Pero por eso... ¿Por qué los colegios de los colegios se han cambiado? ¿Por qué ha estado en este momento? No, 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 no. 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 Está en todos los tinglaos, Hamura, tío. En todos los tinglaos. No, 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 no. Entonces, espera que vengas a Lenda a cantar pronto. ¡Ojo! Bueno. Con permiso, con permiso. Con permiso. Estoy rompiendo todos los recreativos. Con permiso. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vale. Podéis por aquí, por lo de la... Hanachan. Y luego vamos al... al Bitstone. Que le están acosando El nuevo clan Kyorei El clan Kyorei Han venido A Tokio A tocarlos Los huevos Anda, ya te la sabes, ¿no? Sí, te la sabes ya el cabrón ¿Vale? Con permiso Es que no quiero gastar el especial No quiero gastar, Goto No quiero gastar A tomar por saco No quiero gastar, Goto No quiero gastar, Goto No quiero gastar, Goto No quiero gastar, Goto Nota Ya está No quiero gastar ¿Tú que agedيم? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué llegue? ¿Qué es? Yagami-san, ¿has venido para verte cantar? De hecho, suelo pasar por aquí. Por supuesto. Pues claro, tengo que estar al día de los últimos éxitos de Sanachan. ¡Qué mono! Eso me hace sentir especial. Ay, Yagami, que tiene 19 años. Le doy un poquito más de la vida a la actuación de hoy. Solo para ti. ¡Eh! ¿Por qué se te ha tenido un trato especial? Mi corazón arde con las llamas de los celos. ¿Eso o tengo gases? Sanachan está tan feliz. Ojalá me miras a mí con esa carita. Uy, este. Mal rollo da. Por esos fans que... Que se creen que son suyas. Ve a mí. ¿Vale? Yagami-san, ¿sabía que hay algunos vídeos míos por internet? ¿Me acabo de enterar? ¿Los viste tú? Te cante, ¿no? Sí, antes venía a Camburocho. Subía vídeos de vez en cuando, esperando que la gente escuchara mi música. Vaya, no tiene ni idea. ¿Y lo sigues haciendo? Bueno, digamos que dejé de hacerlo cuando me mudé a la ciudad. Pero los vídeos antiguos han estado teniendo muchas visitas últimamente. Tanta como para que un agente sea puesto en contacto conmigo. Dice que quiere conocerme en persona. Espero que esta vez sea buen agente este. No me espera menos de ti. Eso está bien, pero me preocupa un poco. Venga, hay que ser positivo. Genial. No me espera menos de ti, Sana-chan. Ah, no es para tanto. Uh, algo de aquí. Vale. Me encontré una concha. Gracias por la concha. Me voy a venir a comer. Dame la mega fruta. Mega fruta. Y el pan especial, venga. Kimita. Gracias por visitarnos. Vuelve cuando quiera. Con permiso. Hola. Dios que. No tengo más tomodachis por ahora. Vale. Hay que ir a todo el resto. Y ya hemos llegado. Aguanta. Jim. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ay, mi tomodachi. A ver. Kimu-san? Yagami-san. Perdón. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Sí, gracias a ti Parece que conoces bien a esos tipos, ¿no? ¿Puedo decirse así? Por algún motivo siempre me los estoy topando Me la tienen tomada Vaya, eso no suena nada bien ¿Ves? Sabía que podíais pagar Me llevaré mi dinero Ah, espero que se te atragante Cabrón Y no está la mierda ahí Ahora que hemos solucionado este asunto Creo que deberíamos presentarnos en condiciones, ¿no? Me parece bien Si Takayuki Yagami trabajo como detective En Kamurocho Vaya, detective, interesante Soy Kazufumi Kamaguchi Y soy el responsable de las fianzas de la tortuga En la segunda planta, este edificio En otras palabras, soy un cobrador demoroso Pues como no practique lo de batallar Se te va y poco más ¿Ya estás atando de cobrarte un dinero de la banda Kaishin? ¿Acaso no sabes quién son? Ya, debería haberme imaginado que no Iban a devolverme el dinero Tampoco es la primera vez que me atacan Madre Tascoria ¿Crees que puede hacer lo que se les antoje? Es imperdonable Son tan casi molestos como la Yakuza ¿Sabes? Me temo que eso no sea lo único que me presteo dinero También he financiado a algunos de sus líderes ¿Líderes? ¿Como quién? Kenta Kasai y Renji Onda Me den 800.000 yenes cada uno Con los dos que nos hemos enfrentado Nos faltan otros dos líderes más porque hay cuatro en total ¿Le has prestado dinero a Yakuza también, tío? Tienes que tener más cuidado con tus clientes Ya, ni que lo digas, Yagami Si eres detective, supongo que te dará bien encontrar gente y todo eso Bueno, es parte de mi trabajo Y por lo que he visto, te arreglas bastante bien Si hay que llegar a las manos ¿Puedes encontrar a esos dos idiotas y traerme el dinero? ¿Eh? ¿De verdad quieres que lo haga yo? Sí, te pagaré, claro Lo cierto es que siempre me los encuentro Estará bien, excepto el caso Genial Me está haciendo un favor enorme A fin y al cabo, soy la banda Kaijin Incluso, aunque trate de ignorarles Aparecerán en mi vida Supongo que tendré que llevaros hasta Kamaguchi Si veo sus asquerosos objetos Ay, mira qué hora es Será mejor que regresar a la oficina Nos vemos Vale Cuando el nivel de amenaza aparezca en pantalla No suele haber una cantidad exagerada de miembros de la banda Kaijin Deambulando Sino que tendré que estar en los líderes de la banda Kaijin En alguna parte de la ciudad Para reducir el nivel de amenaza Deberás derrotar a esos líderes O dejar que el tiempo pase Si lograrás derrotar a los líderes ¿Puedes recibir una recompensa a algunos lugares desagradecidos? Vale Vamos a irme a entrar a la segunda planta Para ver qué hace Una Dos ¿Para aquí? Sí Eh, hola Hola, eh ¿Qué quieres? Eh, me entres así Lo siento No sé qué me esperaba Pues no sé Bueno, tus amigos son un poco saboríos, eh Yagami, necesito comprar el dinero de casa Y yo no de acuerdo contigo Vale, pues ya está Tampoco ha sido Vámonos a pillar el taxi Uy, qué mareo Cuando voyse tan rápido Me queda mareo He hecho la papa Alá, lo va por culo Pollo No me van a dejar Si no mucha molestia ¿Puedo pedirte algo? ¿Qué pasa? Podríamos vernos Me gustaría agradecerte lo del otro día Claro, yo también quería verte Imposible Me pasa bien Yo también quería verte ¿En serio? Sí, tenía ganas de volver a hablar contigo Qué mono ¿Dónde quedamos entonces? ¿Qué te parece en la plaza de teatro? Cerca del teatro Caburocho Genial Qué gana ¿Le compras un regalo a Sanachar antes de la cita? Seguro que en el Le Marché Tienen cosas bonitas Antes de salir a pasar por la noche La ciudad con una chica Podrías comprar un regalo en el Le Marché Si le compras algo que le gusta Tu intimidad aumentará Sobre todo si le encanta Básicamente Si no se te da muy bien eso de conversar Un regalo sincero podría salvarte El culete Mientras os lo paséis bien juntos Puede que salga el tema de conversación De lo que charlar Elige las opciones que creas que hará feliz a tu novia Para llenar su medida de intimidad No es mi novia Para mí es una amiga Ocasionalmente una de las opciones Durante un tema de conversación estará bloqueada Las opciones bloqueadas Solo están disponibles Una vez que alcanzas un cierto nivel de confianza Sin embargo Una vez que desbloques estos temas Puedes escuchar los secretos Preocupaciones Y quizás algunos detalles íntimos De tu pareja Intenta impresionarla Con un agudo ingenio Y vasto conocimiento Y enseñar el tipo de caballero O chico malo Que realmente eres Pues ya está Bueno Este ir aquí Y luego Ir para allá Y me deja Claro SANA-chan Allí voy Me llevaría mucho tiempo Esperando No Tranquila Acabo de llegar Genial Gracias por venir Aunque fuera casi De introvisto Gracias a ti por invitarme Me alegro de que hayas Hayamos podido quedar Yo también ¿Qué le voy a regalar? Pues Esto Venga Lo cierto es que tengo una cosa para ti ¿Qué? De verdad Sí, mira Vaya Muchísimas gracias Parece que le ha gustado bastante Pues mira Bailecito ¿Te apetece algún sitio en especial? Bueno Yo toda mi vida viviendo en el campo Así que nunca he podido ver la gran ciudad Me apetece un lugar divertido Necesito liberar tensiones ¿Sabes? ¿Dónde podría llevarla? Pues venga Unos dardos ¿Has jugado alguna vez a los dardos? Sí Mis amigos y yo Jugamos muy a menudo Genial ¿Qué te pasa si echamos una partidita? Al vicio Al vicio Muy bien Sana-chan A ver ¿Qué tal se te va? Jeje La verdad es que estoy muy buena Vas a perder Uff Me ha retado Así Dudo mucho que eso vaya a pasar Te veo muy seguro de ti mismo A ver ¿Cómo lo haces? Reparte Porque voy a poner toda la carne en asado Ja 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 Vamos a verlo Hagami Saca el tigre que tienes dentro Vale 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 A ver Vale A ver Vale Vale Muy buena, Yagami Siga así No, se me va Te toca Shanna-chan Me toca Si hago un triple 17 y dos dianas, ganamos Uy, se me ha ido Pues ya nada, hay que esperar otra ronda Hay que hacerlo perfecto Vaya, y no me estoy dejando ¿Se habrá puesto nervioso Nuestro Takayuki Yagami? ¿Puede ser? Ah, tengo 80 ya Si falla, la tenemos ¿Quién está? ¿Quién está? Vale, un doble 15 y un bull Doble 15 Uy, es que se pira esto Uy, por los pelos, eh Oh Vaya Ah, un triple 13 Joder, te pueden nerviosar la chica, eh 13, 13, 13 Triple 13, triple 13 Este rosita Lo siento Sanna-chan, me parece que has perdido Oh no, que paliza me has dado Eres muy bueno Vas a necesitar más práctica Si quieres ganarme Pero la próxima vez La victoria será mía Guau, me lo estoy pasando de miedo Quiero sentarte y descansar un poquito Si, no estaría mal Estoy un poco cansada La verdad ¿De qué deberíamos hablar? Hablar del hombre de Sanna-chan Hacer una foto Primero la fotito ¿Y si nos hacemos una foto? La agradeceremos en el futuro Oh, claro A ver, sonríe Yagami A ver, sonrisa A ver Haciendo los filtros O sea, hay un huevo de filtros Ala Con este filtro de mierda ¿Ah, sí? Venga Sí, esta me gusta Ha quedado muy bien ¿Me la puedes enviar después? Por supuesto Que chingue Hablar de aficiones Sanna-chan ¿Qué asistiones tienes? Aparte de la música Deja que piense Me gusta cocinar Es una fila inútil ¿Tienes alguna receta secreta Que quieres compartir conmigo? Ah, ojalá Sueles hacer cosillas como curry ¿Sueles comer en casa? Sí Vivía con mis padres Antes de llegar a Tokio Así que siempre comía con ellos ¿Qué platos serán tus favoritos? Cosas típicas Curry, estofado Carne con patatas La comida tradicional Es la mejor, ¿eh? Exacto Últimamente he comido mucho Fuera de casa Así que he hecho Los menos platos Caseros Casi que eres tú Yagami Inventar Estas baratas Seguramente pelear Jugar al pinball Si tuviera que quedarme Con una sería el pinball Me tiene asesinado ¿Pinball? ¿Es divertido? Mucho Es fácil de aprender Pero cuesta de mirarlo del todo Tengo uno Si algún día quieres jugar Pinball había uno En la versión de Play 4 Pero con esta versión de Play 5 Han quitado el pinball Por la máquina recreativa Así que no tienes pinball, amigo Sí, la compré por internet Estaba la oferta Así que no me la pasé dos veces Y luego la vendiste Y te compraste la recreativa Claro Ahora entiendo todo Cuando llegó era mucho más grande Lo que me esperaba Así que no sabía dónde ponerla Sigo sin saberlo Parece que moverla de un sitio A otro es un poco Permazo Y si te lo cansas de jugar Tienes razón Además Me choco con ella Cada vez que voy al escritorio Y tengo un juego de pinball En el teléfono Cada vez que lo veo Me arrepiento A ver, me lo compré Ese trasto enorme No sé de qué estaba pensando No sabía que tienes Un lado infantil Yagami Bueno Yo no llamaría exactamente aquí A mí me parece adorable Y bueno No me importaría tu casa Un día Y jugar con ese trasto Nome tuyo Espero que sea por segura Eso Que tienes 19 años Puedes allí cuando quieras Claro Gracias Máquina de pinball Sabía que me serviría Para algo más Que para coger Yagami No A ver De la vida De Kamurocho ¿Ustedes vienen Kamurocho? ¿Te has acostumbrado Ya a la gran ciudad? Creo que sí Al principio Me asustaba Haber tanta gente Junta Pero he conocido A gente muy simpática Tienes un montón De seguidores Incluido yo Advertirle de la ciudad Intentar por hacer maduro Expresar preocupación Amablemente Ten mucho cuidado Por aquí hay gente Que es muy chunga En busca de blancos fáciles Por ejemplo La banda que hay cinco Que se llama así Básicamente son un puñado De payasos Disfrazados Demaciosos Sé quiénes son A mí me parecían Muy simpáticos ¿Qué? Simpáticos Pues sí Al principio Me daban mucho miedo Pero ahora Viene a animarme Cada vez que actúo Eso Es guay ¿No? Sana-chan Nunca deja de sorprenderme Sí que es poderosa Tu música ¿Sabes qué? Tengo un admirador De lo más excéntrico Se llama Kasai-chan ¿Kasai? Eso me suena ese nombre El primero de la banda Al jefe ¿Y si sabías que es el presidente De mi club de fans? Se atrae a sus amigos Y les hace ponerse happy De color rosa Lo mejor de todo Es que se pasan Todo el concierto Alclamándome Me suelto un poco siniestro Aunque me alegro por ti A hablar del hombre ideal ¿Qué tipo de chicos Te gustan Sana-chan? Buena pregunta Es difícil de explicar Por ejemplo ¿Te gustan mayores O más jóvenes que tú? ¿Qué prefieres? Creo que los prefiero Son mayores Alguien en quien Pueda confiar ¿Sabes? Sí Tiene sentido ¿Y tú? ¿Te gustan las chicas Más jóvenes o mayores? A mí me gusta Saori Pero voy a decir Más jóvenes Porque me obliga al juego La presidencia Más jóvenes Así entonces ¿Cómo de jóvenes? Bueno Ahora mismo tengo 35 Y ya tiene 19 Es una burrada eso Ah, yo tengo 19 Que lo sepas Alguien hasta 20 años Sería aceptable Guiño, guiño No, por favor No sé, uno 20 Más jóvenes Supongo ¿20? A mí me que tendrías una acción Con una chica de 15 años Ah, no lo he salto así Pensad Nunca hay una cosa así De verdad Más te vale No me asustes Gagami, corre Si tienes 35 Pues fújate una de 30 O mucho O ya no tenemos más tiempo Ey, mira esa chica De esos vídeos virales Ah, la espera de Kamurocho ¿Verdad? Si encima es preciosa Se va saliendo con ese tío Que no Se están poniendo Por las nubes, eh Supongo Ahora que lo pienso Tus vídeos se han hecho Muy populares Sí Me alegro que a la gente Le guste mi música Pero no podrías sentirme Un poco agobiada ¿Nos vamos entonces? Sí Sería lo mejor Ya tenía bastante publicidad por hoy ¿Sabes? Eres una chica especial Te has convertido En una estrella De la noche a la mañana Me imaginaba Que sucedería tan rápidamente ¿Quién iba a pensar Que un par de actuaciones En directo Frente a la Plaza Teatro Me lanzarían a la fama? Parece que a la gente Le han gustado Además Creo que pueden ver Algo especial en ti Eso es lo que le Atrás Bueno, me alegra mucho Saber eso Pero a la vez No sé Me da mucho Miedo Tanta tensión De repente Quizás un representante Representante Te ayudaría Controlarlo todo Seguro que hay muchos Muy buenos En la ciudad Sí Quería buscarme uno Necesito la persona Adecuada Ya a ver si necesitas Me duda De acuerdo Eso haré Corre Yagami Gracias por haber Quedado conmigo Yagami Me lo he pasado muy bien No tienes que darme las gracias También lo he pasado bien ¿Sabes? No sé por qué Pero el tiempo pasa muy rápido Cuando estoy contigo Me ha ido de haber Pasado el día juntos Pero también Supongo que nos vemos Por aquí, ¿no? Claro Escríbeme cuando quieras ¿Vale? Adiós 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 Chana Chana Si te acabas de ir Petardas ¿Por qué me escribes? Uy Hola Hola Soy Josana Gracias por lo de hoy Me lo he pasado genial Yo también Sí, por favor Yo por mí Cuando quieras Vale No me vas a esperar demasiado Me vais a dejar Advierta a Shintani Venga Vamos a leerlo El que hay que decir Puede ir a Shintani El abogado de Hamura Debería advertirle El que ha hecho Que sea inocente Que estaba ahí en la cárcel Gracias a Shintani Lleva libertad Porque el asesino Es el topo Pero él tiene algo que ver Como dice nuestro Amijo Sakayuki Yagami Shintani ¿Está por aquí Sensei Shintani? Pues no ¿Para qué le necesitas? Solo quería preguntar una cosa Luego vuelvo a intentarlo Espera un segundo ¿Vas a estar de brazos cruzados Es Karim? Hoy tienen que ir a juzgado De familia Y quiero que los protejas Hasta que lleguen ¿De quién están protegerte? Al parecer El padre era de la Yakuza Hace poco Según me cuenta la mujer Tuvió una pelea fuerte Y tuvo que huir de la casa Con su hija ¿Iba a poner un guardaespaldas Solo porque él Era Yakuza? ¿No le parece Pasarse un poco? La pobre mujer No piensa lo mismo Dice que su marido Haría lo que fuera Por recuperar a la niña El madre se llama Jin Otaki Puede que no llegue a pasar nada Pero ¿Te encargarías De protegerla? Vale Me he quedado bastante claro A saber cuándo tarda En volver Sensei Shintani Así que le echaré una mano Ah y te pago Por los servicios Por cierto Que son el abogado Sunei Oikawa ¿Oikawa? No No creo Va a representar al padre Pero antes Era de los míos ¿Trabajó aquí? Sí Se fue antes De que empezaras tú Un alumno aventajado Que aprobó el testamonez Para ser abogado Muy pronto El problema Es que quería ganar Los casos como fuera Incluso con sobornos Y chantajes ¿En serio? Entonces me sorprendió Que no me suene de nada Era bueno Tenía mucho potencial Por eso le presioné mucho Para que cambiara sus métodos Pero no me hizo ni caso Al final no tuvo lesión Le despedí Pensé que sería El punto de inflexión Que necesitaba Pero el único que conseguí Fue aumentar su rencor Ahora el tío solo vive Para vengarme ¿Quiere vengarse Porque la despidió O algo así? Sí Pero si vives para vengarte Te conviertes en un chapucero Nunca aprenderás En fin ¿Sabes dónde están Ahora la madre y la hija? Han estado aquí hace poco Me dijeron que tenía que ir A hacer unas compras Y no conseguí Que se quedaran Aunque soy un asesor legal Parece que rechaza Mis consejos Una familia encantadora ¿Tenía dónde pueden haber ido? Dijo algo de comprar ropa Para estar presentables En el juicio Así que ropa ¿No? Vale Iré a buscarla Ay Quiero escuchar tu dulce voz Shaori-chan ¿Te acabas de avisar? ¿No salgo? Sé que no tienes nada ¿Verdad? Pues no No te preocupes Por otro momento Oshinokun ¿Qué tal estás, amigo? Bueno Papuenda Me voy Vale Está abajo A la derecha Nos vamos a poner La vida a salud Más grande Yagami Ahora Ahora tienes Más potencia Taxi Me ha pillado un taxi Más rápidos Con permiso La caída mínima Son 410 Bienes Pues vámonos Y vamos a ver Qué dice La clienta El sensiguiente Está comprando ropa Probablemente Este Donde vendan Ropa de moda Yagami 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 Hoy es casera Hoy no me voy a oír Te saludo y todo ¿Está aquí la esposa La que se supone Que tengo que proteger? Oh Debe ser ella Ah no Disculpe señora Es azúcar Otaki Sí ¿Quién eres tú? Soy Yagami Ese insegente Me ha pedido Que esté pendiente De ti hoy Ah Yagami Si es un Seyenda Me ha hablado de ti Encantada de conocerte ¿Está Tu hija Por aquí? ¿Tari? No la he visto ¿No la has visto? No ¿Qué va? ¿En serio? Estaba aquí Hace un segundo Me coge tanto Tanto En la ropa Que me he expistado Pero te conscientes Tanto en la ropa Hija Se habrá perdido Qué mal Es un blanco fácil Para el marido Si va sola ¿Qué debería hacer? Ir a buscarla Que hasta aquí Pues vuelve Vale Quizás haya algún testigo Por aquí Debería preguntar Hola Buenas No He arruinado Esta tela tan buena Bienvenido Yagami Si ya no te haces Ese trozo de tela ¿Pudrías llevármelo? Creo que podría serme de utilidad Si no le importa Que sea tan sucia Es todo tuya Mejor no pregunto Para qué quieres Ese trapo Yagami Puede serme útil Bueno ya para materiales padrón O una cosa Ya sé No sé Bienvenidos a ellos De esto tengo Dos De esto tengo Uno Son muy calos Y ya está Te vas a hacer rico a mi costa Cabrón Gracias Gracias Perdón ¿Has visto a esta niña? No la encuentro Ah creo que la he visto antes Ah si Si estaba pasando por la calle Nekamichi Voy a la calle Nekamichi Gracias Voy a la calle Nekamichi Vale Aquí está Paso Estoy buscando una niña Está la tía De los recreativos Toma con un poquito Esto es fácil Que te pique bien Me encanta Me encanta Te ha querido Te ha querido gusto Te ha querido gusto ¿Te ha querido gusto? Pues ya me ha quedado Ve, 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 ve Ven, ve, ve ¿Qué? Más Ahí la llevas A ver estudiado Otra se le ha cargado el ninja Ay, qué bueno Se le he pasado Muy buena Tadón ¿Hare? Mi Ami Hasana Mi Hama ¿Sabes una cosa? Alguien ha venido a mi concierto hoy Desde Kansas Y solo para verme a mí Vaya de ser todo una fan Y tanto, pero ya sabes ¿Sé el qué? Sería aún más feliz Si irías tú a verme Anda ¿Cómo sabe darla? Y de la primera vez te lo prometo Y de la primera vez cuando pueda Hay promes ¿En serio? ¿Un Tony de Scar? Que sí, que te lo prometo Míralo La niña aquí En los recreativos, eh ¿Qué dice a ella? Eres de las mías ¿Qué haces con ese papel en la mano? Ella se parece a Karin-chan En esta foto ¿Eres Karin Notaki? ¿Verdad? ¿Quién eres? Me llamo Yagame Se ha seguido en la casa Tratado para que te cuide de ti Y de tu madre Ella se despistó Y no te veía Ahora de repente Le importo a mi madre Yo soy mayor Por hacer lo que quiera Así que déjame en paz Eh, no puedo Si papá nada Quieren divorciar Este es genial Ojalá pudiera irme a vivir Yo sola ¿De verdad le preocupa tanto Tampoco el divorcio? Pues Karin Gracias aquí Ah, papi Te estaba buscando ¿Ah, sí? ¿Y crees que eso está bien? Tu madre se preocupará mucho Si se entera Me da igual Para ser un antiguo miembro de Ayacusa Que haría lo que fuera Por recuperar a su hijo No parece desesperado Papá Te voy a darte una cosa Karin Quieta ¿Qué crees que haces Andando sola por ahí? Te dije que iba a dar un paseo Y no te pareció mal Bueno Creo que no te entendí bien Vamos Azusa ¿De verdad quieres quedarte Con la custodia exclusiva de Karin En el divorcio? Pues sí Karin nunca alcanzará Todo su potencial contigo Yo voy a criarla Bien ¿No tienes derecho a decir eso? Soy su padre Y Vamos Karin Tenemos que volver a ver Al son Siguienda Te lo dije Me importa un pimiento El divorcio Han hecho al niño Con su corazón Igual que el folleto Que llevaba ¿De qué vas jovencita? He dicho que no Que nos vayamos Cualquiera para esta mujer Música triste Para niña Oh Karin Ha tirado algo ¿Verdad? ¿Una entrada del circo? ¿Sería eso lo que quería darle a su padre? La voy a guardar Para dársela Cuando esté más tranquila Creo que vuelve a la oficina Sería mejor que la siga Pues a mí el Yakuza Este no me ha parecido Mala persona Karin quería que su padre Lo tuviera Pero lo acabó rompiendo Y tirando al suelo Pazo importante Igual tendría que hacer Otro sobre Y devolvérselo Pobrecito Oala Vámonos Creo que si voy para abajo Pintaxi Y voy más rápido Vale, vale Vaya Son Yakuza Y la casera No me pegáis delante de la casera Que quedo mal Desgraciado Esto no se hace Niño malo Niño malo Niño malo Niño malo Técnica cibre Si pinchas en L3 Se te pone Primera persona Uh Ya mareo Mejor no Yagami No hagas eso Son cosas en dos bienes Pues justamente Quiero ir ahí Pues vámonos Pues tira 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 cochero Tira cochero Con permiso Con permiso Con permiso Cualquier excusa es buena Para ver a nuestra Sori-chan ¿Verdad? Ver que Ayuki Llega a mí Tú haces el duro La tienes ya Es tuya ¿Eh? ¿Tú? ¿No es el padre de Karin-chan? ¿Qué haces aquí? Este sitio no ha cambiado nada Sigue necesitando Desesperadamente personal De la limpieza Oikawa ¿Qué narices quieres? Oikawa Es el abogado Del padre Si no recuerdo mal Y antiguo becario Del Sensei-enda No te pongas Quisquilloso Sensei-enda Solo he venido a poner Una oferta sobre la mesa ¿Una oferta? Un acuerdo ¿No crees que podrían Ponerse de acuerdo De forma amistosa Sobre la custodia Fuera de los tribunales? Por supuesto Sería algo beneficioso Para todos Pero No tengo ninguna intención De entregarle a mi hija ¿En serio? Quizás cambres de idea Cuando veas esto Y esto ¿Cómo has conseguido Esas fotos Oikawa? Mi cliente sospechaba Que su mujer Le estaba engañando Así que contrató A un detective Privado ¿Engañando? El hombre Un vendedor Nada que ver con amantes Le invito a una copa Y acepté Fue algo totalmente inocente Me temo que las mentiras No valen para nada Ante un tribunal Señora Aquí tengo una foto Un poco más Reveladora ¿Qué? ¿Qué pasa? Otakishan ¿Qué es esto? No No sé nada de esto Me tomo unas copas Y me fui a casa Lo juro Me temo que la foto Contraís esa declaración Señora ¿Tiene la memoria Borrosa? Según la detective Está bastante bebida Es que... Mierda Lo admito No esperaba que salieran a las fotos Este tipo No, no No es un montaje Tiene que serlo ¿Un montaje? No puede ser casualidad Que el tipo Surgiera de la nada Antes del juicio Seguro que sus datos De contacto Son falsos Además Tengo bastante aguante Cuando bebo Y me resulto raro Sentirme tan mal Aquella noche Seguro que me drogaron Esto es una trampa Muy bien planeada Es el típico montaje Para tirar a un tío Pero supongo Que funcionaría Con una mujer ¿Habrá caído tan bajo Y caguar? En fin Es solo una opción Que puedas tener en cuenta Antes de ir a juicio Con pruebas como esta Dudo que tu cliente Logra la custodia Y si conseguimos demostrar Infidelidad Podemos acabar reclamando Daños y perjuicio ¿Eso te ha ocurrido? Suéltalo Mi cliente no es de más Desalmado Sensei Genda Darle la custodia exclusiva Y no habrá nada que pagar Eres tan sucio como siempre Ikawa ¿Tengo que dar por hecho Que lo del vendedor Era idea tuya? Darle la custodia a mi cliente La mujer solo tiene que firmar El último borrador De los papeles del divorcio ¿No lo entiendes? Sensei Genda Ya has perdido Hake mate ¿Perdido? Los juicios no son Como partidas de ajedrez O Ikawa Eso es lo que dice Lo que huele La derrota ¿Qué sentido tiene Compatir? Si no sales A ganar Pues a vos Sensei Genda Yo no he hecho eso ¿Me crees verdad? Quiero hacerlo pero Si ha sido montaje Quizás podría intentar Encontrar pruebas Lo que pasa es que Me merece la pena Sal un vistazo Un rato No salió un rato Sensei Genda No deje que nadie Firme ningún papel Yagami Vale Debería empezar por el hotel Por horas Donde la mujer Dice no haber ido nunca Seguramente estará Distrito hotelero Sacaré la foto Como referencia Pues nada Yagami No eres amigo Pero no has podido ver A Sabichar A lo mejor a la vuelta A lo mejor a la vuelta Lo ves Un estudiante de Genda Fue un gran abogado Que hacía lo necesario Para ganar Pero un día Fue demasiado lejos Y le despidieron del bufet Si no hay demasiado lejos Con eso También no ha podido Hacerlo aquí Perfectamente Una foto de Azusa Yendo en un bar Y engañando a su marido Supuestamente Una foto de Azusa En el hotel Por 5 horas Por un chico En la prueba definitiva De Oikawa Una foto de Azusa Hablando con un chico Presentada como prueba Por Oikawa Que cabrón eres Aikawa Vámonos Que hagan Yagami Vaya Vaya La cosa Es una macetilla La tengo fresca La maceta La maceta La maceta Tienes maceta Vamos Os dejo regarla Vamos Yagami Apunta mejor Ahora toma por culo A volar A volar A volar Wiii Gracias Raya Raya Es una misión Es una misión importante Que cumplir Ve al hotel Por hora Hola Domo Nekomiya Otro mafioso Pero que pesado Soy Atacate Atacate Toi Wuuu Coño Traición Tsutsumi Oh no Wuuu Madre mía Allá Vaya Vaya Pata A la boca Vaya Vaya Vale Vaya Eh Pompos a mi No Eh Pompos a mi No Tova En toda la boca Quiero tigre Mátale Mátale tú Raya Raya Mátale 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 Así que nos hemos demorado Gracias Raya Arigatou Que se mostró Uh Ah vale Aquí está Biscuita Este es el hotel por horas Donde supuestamente se hizo la foto Puedo ayudarte señor Viene solo Si Trabajas aquí Si Soy un recepcionista Ya veo Eres el contacto ¿No? ¿El contacto? Bueno Da igual Quien seas Dame semillenes Y borraré Las imágenes Creo que te equivocas De persona Soy Yagami De la agencia Detective Yagami ¿Eres detective? Si Ahora estoy investigando un caso Y me gustaría hacerte unas preguntas Mierda Olvídate de lo que te he dicho Tengo prisa Eh abuelo Ah Ahí estás Llegas tarde Espera ¿Este tipo? Es el hombre de la foto ¿Qué quieres decir Con que no has eliminado Todavía las imágenes De la cámara de seguridad Ya te he pagado Me dijiste que las borrarías Y si te daba El dinero Oye lo siento Parece que tengo Los bolsillos agujereados Mejor me pagas el doble No me jodas viejo Por esa mierda Ahora mismo te mato Ah Oye Pues Azusa Otaki ¿Verdad? ¿Quién coño eres? Dime si es verdad Que estuviste aquí Con Azusa Otaki ¿Por casualidad No tendrá algo que ver Con lo de las imágenes De la cámara de seguridad? ¿Quién? ¿Quién sabe? Tú mismo De jugar por tu cara De pánico Diré que las imágenes Te incriminan De alguna forma Oikawa te pidió Que te asegurases De que se borara Por el trato Con el viejo Se ha ido carete Te ha salido todo Al revés ¿No? ¡Cállate! Si te interpones En mi camino Te mato Concesión Con matar a Yagami En envidia Patada Metido Oye ¿Han dicho que todavía No habías borrado las imágenes ¿Verdad? Así es Pensé que valdría Una buena cantidad de pasta Y tenía razón Vale Pues te las compro ¿Lo dices en serio? ¿Cuánto me ofreces? Depende del contenido Si se ve lo que necesito Te pagaré Cien mil millones Pues está todo hecho Ya voy a por ellas ¿Todo despejado? Afirmativo Afirmativo Quiero ver unos diez minutos Del vídeo Desde las ocho y media ¿Lo tienes? Sí Aquí está Todo Espero que la cámara de seguridad Cactase algo A ver ¿Qué es? Esto no contradice la foto Pero tú no eres la chica Pero tú no eres la chica Tú eres un callo malardo ¿Eh? Mujeres diferentes Habrán alterado la imagen Digitalmente Si las dos mujeres Llevaban la misma ropa Solo necesitaban Cambiar la cara Sí Esta es nuestra Una muestra Bastante clara De que oikawa Está usando pruebas Manipuladas ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Joder! Creo que el disco duro Se ha frito Eso te pasa por intentar Joder, mi abuelo ¡Ah! No hay copias, ¿verdad? Si me entero De que hay copias ¡Te mato! ¡No! La última copia Ahora parece que gano Esa cinta Nunca salve la luz Mierda ¡Oikawa! Me tendrá copia, ¿no? Si esto es un pájaro ¿O no? ¿No? ¿Yagami? ¿Alguna novedad? La misma imagen De su cliente Entrando en el hotel Con ese hombre Está manipulada ¿Qué? ¡Ay, cagoa! No me crees En acusaciones Sin fundamento ¿Tienes pruebas? No ¿Dónde... El PC Dónde estaba Se rompió Alguien tomó medidas Bastantes extremas Para eliminarlo Entonces no me hace la pena Ni hablar de ello Oikawa Hazte de esa foto Antes del juicio ¿Por qué tenías miedo De que se demostrara Que era falsa? ¡Ja, ja, ja! Por favor Escúchate Te pasa igual que tu clienta ¿Tienes la memoria borrosa? La foto es válida Y definitiva Y ningún juez Con dos dedos de frente Se pondría de parte De tu cliente Con pruebas gráficas Como esta A ver Otakishan ¿Qué quieres hacer? ¿Pagar daños y perjuicios Si harás tratante El tribunal Por culpa de esta foto? Otakishan Por favor Piénsatelo bien No hay forma de que gane ¿Verdad? Si me van a obligar A indemnizarle Y a convertirme Y a darme reír De la prensa sensacionalista Prefiero firmar Señora No nos precipitemos Tenemos que estudiar Antes sus opciones Ya está Sensei Genda No aguanto más Al final No has podido ayudarme ¿Eh? Ya he tomado una decisión ¡Ja, ja, ja! Y ahora mi cliente Se queda con la custodia exclusiva Parece que gano yo Sensei Genda ¡Ja, ja, ja! Por fin Te he ganado ¿Eh? Poned lo que queréis En ese estúpido papel Yo me mudo A vivir sola Vosotros podéis pelear Todo lo que queráis Necesita atención De los papás Esta pobre chica Karin De eso nada ¿No quieres vivir Con tu padre? ¿Crees que han pensado En algún momento En lo que quiere su hija Yagami-san? Aunque ella se vaya Con la niña ¿Tenéis que han hablado alguna vez De que prefiere Antes de contratar abogados? Bueno No es mayor Para que se tenga En cuenta su opinión De hecho Creo que es exactamente ¿Cómo se siente? ¿En serio? No he tenido tiempo De sacar el tema Desde que Oikawa se presentó aquí Yo tengo pruebas Que para indicar Que quiere Karin Una prueba Que demostra El verdadero sentimiento De Karin Que esto Simboliza también El corazón de Karin Está hecho añicos ¿Qué es? ¿Qué es, Yagami? Karin quería darle Esto a su padre Pero al final Lo rompió en pedazos ¿Dani? Espera ¿Quería darle Esto a su padre? Sí Y tengo claro Que es una muestra De cómo se siente ¿Entradas Para el circo? ¿Tres? ¿Qué? El número Tiene su significado Creo Ya entiendo Gracias, Yagami Creo que al final Podría haber Una solución Amistosa Amistosa dice Karin-chan ¿Quieres decirle Algo a tus padres? No sé Creo que querías Darles a tu padre Oh Aquí hay Tres entradas Esto es lo que quieres ¿Verdad? Karin ¿Qué es esto? Creo que ya lo entiendo Sí Me gustaría Que los tres Fuéramos otra vez Al circo ¿Otra vez? No os acordáis De la última vez Que fuimos Os habéis peleado Antes de ir Pero cuando volvimos Del circo Habían Hecho las paces Estabais alegres Y sonrientes Pensé que quizás Si volviéramos A ir juntos Al circo otra vez Pasaría lo mismo Entonces ¿Por qué rompiste Las entradas Karin-chan? Eso es No quieres contarlo ¿Verdad? Yo No Karin-chan Estos son tus padres Lo único que vas a tener Si tienes que contar Lo que es importante No te lo calles Sacado ahí dentro Pequeña Dinos cómo te sientes ¿Cómo me siento De verdad? Sí Ahora es el momento De hacerlo Si no al final Puede que te arrepientas Ya está El momento de una posible reconciliación Se pasó Diría yo Tienes razón Tienes razón Hay algo que no os he contado Pero qué más da Aún os lo cuente No me escucharéis Porque os queréis divorciar Karin Te vamos a escuchar No quiero irme a vivir sola Quiero que los tres vivamos juntos ¿Por qué os parece tan raro? No quiero que nos separemos Karin Ahora que sabéis cómo se siente vuestra hija ¿Pensáis que es imposible una reconciliación? ¿Habéis llegado a hablar del tema Desde que Azusa y Karin se fueron? Me imagino que no Es verdad No lo hemos hecho Bueno Puedo recomendaros que empecéis por ahí Si aún así queréis divorciaros Aquí estaré Tenemos que empezar nuestra hija Hemos sido muy impulsivos Sí Como padre se lo debemos Pues ya está Creo que estás despedido Oikawa Espera No puedes dejar el caso No lo consentiré Si no hay caso Tú tampoco vas a cobrar Que lo sepas Pasa que todavía no te enteras Oikawa ¿Enterarme de qué? Nuestro trabajo es conseguir El mejor resultado Para nuestros clientes Estamos a su lado En decisiones importantes Si tú decides En función del dinero De tu propio orgullo ¿Qué clientes crees que te mereces? ¿Qué sacas tú de todo esto? Escucha Al final Se beneficia al cliente Da igual perder un juicio Da igual perder ¿En qué mundo? Si luego Que te preocupa Es perder un juicio Solo llegas a ser Un abogado mediocre Con suerte A la mierda No voy a dejar Que vengas a darme lecciones Esto no se acaba aquí Ni de broma No voy a permitirlo Nunca jamás Qué pena Sigue sin entenderlo Jin-san El divorcio No te parece tu mejor opción Ha demostrado Que se iría Con el primer hombre Que pase por su lado Pero su abogado Dice que era todo montaje Imposible Esas acusaciones Nos tienen fundamento Y no hay pruebas Que lo demuestre Y tu mujer Dice que no se acuerda de nada ¿Vas a tolerar algo así? Bueno Nancy-san No funcionaría ¿Verdad? Tus sentimientos Hacia tu esposa No han cambiado Además ¿De verdad Esperas que vosotros dos Os llevéis de maravilla Después de esto? Lo veo difícil Seguramente tengas razón Pero Mierda Hoy cago Está intentando Aprovecharse Sus inseguridades El marido No tiene tan clara Su decisión Esas fotos Son tan verdaderas Como que la tierra Es redonda No puedes dejar Que esta gente Te impida avanzar Hola ¿Eres Yagami-Shan? Ajá André Pájaro Tienes copia Aquí estás Por fin te encuentro Yagami La recesionista del hotel Por horas ¿Qué haces aquí? Te busqué en tu oficina Pero no estabas Luego este tío Con pinta de ser de Yakuza Me dijo que estarías aquí Y tenía razón El Kaito Me parece genial Pero tengo un asunto Entre manos ahora mismo Pues tengo una oferta Para ti ¿Querías comprar la información? Sí Pero No se rompió El PC Dijiste que no había más copias Cierto Y volvería a decirlo Si ese capullo rubio Estuviera aquí amenazándome La verdad es que Si que hice una copia Me imaginé Que algún beneficio sacaría ¿Qué? Le soy muy valiosa ¿No? La comprarías por 100.000 De los grandes Toma Un placer Hacer negocios contigo Sensigenda Necesito su ordenador Y un cheque de 1000 yenes En concepto de gasto Del caso Por favor Sea lo que sea Espero que merezcas A su mayagami No sale mi bolcillo Ya está ¿Qué estás haciendo? Te vas a cagar cabrón Ya está Perfecto Yagami ¿Te importa explicarnos Qué pasa? Pues que este Se va a cagar ¿Sabes qué es esto? Ikawa Te has esforzado mucho Para que nadie Consiguiera ver esto nunca Será lo que creo Eso me temo ¿Puebas de qué Manipulaste la foto? Y pusiste a ese A ese burro Burriquero ahí Sus imágenes De la cámara Seguridad del hotel Por hora Masaka Yagami Creo que nos dejo Una explicación ¿Cómo se puede ver La imagen En la marca temporal La misma que la del vídeo? ¿Y no veis Nada diferente La mujer? Es imposible Que entrar en el hotel A la misma hora Con dos mujeres diferentes Es decir La foto de Ikawa Es falsa Lo han alterado ¿Qué? O Ikawa ¿Ahora recurres A la falsificación? Eso sí que es Caer bajo Ah No Es ¿Qué crees que pase Si esto sale a la luz De los tribunales? Para empezar Podrías perder Tu licencia de abogado No Es Si todavía Quiero ir Ir a juicio Ahí estaré A Ikawa Pero tú decides Pasa que empezamos Con la pelea Por una custodia Y terminamos Con juicio Por mala Praxis Estoy llevando Entre las cuerdas ¿Eh? Seréis cabrones Visto y no visto Vaca muero Sigue siendo Un inmaduro Pues sí Tontísimo Oto-chan Okasha Ya necesitamos esto ¿Verdad? Karin Tienes razón No lo necesitamos Yagami Yagami Gracias Yagami Esta vez Me has salvado De verdad Bah Ha sido Un honor Comprobar Que usted El tipo de abogado Que siempre pensé Pues de De pieza a la cabeza Un buen hombre Lo contrario De Ikawa Como has visto Si quieres volver A dedicarte a esto Seguro que hay hueco Para ti Oye Has estado impresionante De hecho Todo lo que he podido Como detective De hecho He aprendido algo No tengo Lo que hay que tener Para ser un abogado Como usted Se siguiendo Paso de volver Mierda ¿Y por qué será Que todos mis estudiantes No van más allá De ser abogados Mediocres Quizás sea culpa mía ¿Mediocres? ¿Me meta a mí En ese mismo saco? ¿Sintanik? ¿Cuánto hace Que has vuelto? ¿Lo suficiente? La cosa estaba poniendo Bastante fea Así que No dije nada No quiero estropear El momento ¿Has venido justo a tiempo Igualmente? ¿No necesitas A Sintanik Para algo Yagami? Sí Que te tienen En punto de mira Tienes que tener cuidado Vienen ahí La masa por ti Lo del Kyorei El clan Kyorei Tobi-chan Ay, me encanta Sorry-chan ¿Genda? Madre mía Vamos a hablar Shintani Shintani Sí, eso es. Me está en el tribunal. Por eso, ahora, los detalles de la abierta se han perdido. Ya que ya se ha terminado el caso. Me parece que se ha terminado el caso de la abierta, pero... ...el caso de la gente se ha ido a la vida de los hombres, ¿no? ¿Es el caso de la abierta? ¡No te preocupes, no te preocupes! ¿Por qué me equivocas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora que estábamos en el camino de la Hámura. Estábamos enfocados en el camino. En el caso de la policía de la Hámura. Así que... En el caso de alguna cosa, la policía de la Hámura es peligrosa. Es lo que es lo que tú. ¿Ah? Por eso, cuidado. Mantení cuidado. Hoy voy a pasar para salirte a la hora de eso. Entonces... Yo, lo que voy a hacer. ¡No se has! No te vas a llegar a los monstruos. Pero es que no te vas a pensar en los demás. Pero no, ¡no es que los monstruos no te van a llegar! ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que me conoces? ¿No me conocí? ¿No me conocí? ¿Habla me preguntó algo? ¿No me conocí? ¡Puedes hablar todo! Si, si, ¿no? Si, ¿no? No hay nada. Hay una de las cosas que me encuentras en el médico. El Shintani es eso además de lo que dice Advierte a Shintani hecho Sale al bufet de abogados ¿Viste algo nuevo? ¿Y amor? Joder Ay, se ha brichado Algo sabe O sea, Karaka ha puesto Sabe algo pero no lo quiere decir Bueno, Shori-chan Me voy, guapa Dile a tu hermano gemelo, el Snow Que ya quedaremos los tres a tomar algo Me voy Tengo que ya que ya quedamos con el chico Así que ya quedamos con el chico ¿Qué es lo que está pasando? Sí, todavía está en la policía. Quiero decirle que es un gran saludo. ¿Qué es un gran saludo? Ah, ¿es un gran saludo de Ayabe? Así es. El Ayabe también está en el lugar. Él está trabajando muy bien. Entonces, yo creo que es un gran saludo. Ahora voy a invitar a Tender. ¿Tienes también? Entendido. Es Tender. ¿Tender? Es de noche. De noche puedo hacer las misiones que me quedan del Tender. Lo que pasa es que justamente, historia principal, hay que ir al Tender. ¿No tendré yo mala suerte? Pues yo creo que sí. Ay, si no lo he leído, empanada. Kaito se está trabajando para averiguar qué sabe a Ayabe. Me reuní con él en el bar Tandar. ¡Qué bien! Mi pozo en un gozo. Pues vamos un momentito aquí que he visto en el mapa que está Isana-chan. Vaya. Qué pesado soy. Tengo una misión importante. Es un clip. Vamos, real. 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 Vamos. 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 Vaya. Se va a mí. ¿Has probado el sabor del tigre? Encima te piso Adiós Oye, Mamisano, has venido Por supuesto, te lo había prometido, ¿no? Qué mono eres Porque ese tío tiene un trato especial Yo, no sé cómo sentirme Mareo mucho por Sara-chan Pero estoy un poco celoso Cabrón, con suerte De la mochila me da a mí mal rollo, ¿eh? Bartender Allí voy Vaya No tengo noticias que hace Yagami ¿Qué noticias? Me he video con alguien de la gente Y me estoy preguntando que si quiero firmar con ellos Estoy a punto de debutar Eso es increíble No me digas, eso es increíble ¿A que sí? ¿A que sí? En fin, los de la gente han visto que mis videos tal vez son más populares Quieren que firme con ellos antes que otros adelante Lo que pasa es que está muy demandada ¿Vas a aceptar la oferta? Pues claro, es este momento Tú has sido fenomenal desde que te conocí Te he ido fenomenal Yagami-san ¡Hala! Aplausos para ti Yo tengo que leer Chaito sabe estar trabajando para averiguar ¿Qué sabe a llave? Me rubé con él en el bar Osao Muestra que awaiting El bar Vale, tranquilo Que soy 1 Arco chopas Vamos a comer un poquito Yagami Bienvenido señor Oh una Tutti macaroni, espagueti Hala Itadakimasu Y mitad A ti hombre, muy muy un poco Bolinga Un poquito borrachillo Yagami Venga por aquí Departente Aquí es Yagami 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 ¿Qué es lo que te dice? No hay nada Creo que Tendremos en cuenta, ¿no? ¿Quién es el rostro? ¿Quién es el rostro? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué es lo que te dice, Kaito? ¿Puedes que se asegurarte de que se te quise? ¿No puede ser? Si se ha gustado el álbum, su posición es muy malo. En el caso de Ayabe, cuando se ha gustado el álbum, se ha gustado el álbum. Antes de que se ha gustado el álbum, se ha gustado el álbum. ¿Es así? Es que es un gran profesor. ¿Es un gran profesor? ¿Es un gran profesor? Me gusta. Pero no hay nada de cosas que me gustan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, solo que me hiciste el álbum. Espera. Si se dice eso, es un gran profesor. Entonces... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. En realidad, el álbum se ha visto en el álbum. ¿Has conocido? Siempre está en el álbum. Hay que estar en el álbum. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues a la pregunta. ¿Por qué vino el clan Chorei? A Kamurocho. ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. Pero, en un momento, el presidente de Cazihira ha llegado a Tokio. No, 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 y eseinflador único que ha приехado atype de quien te pasa a casa secondar. ¿A uno de вас TV ¿Qué está pasando en la familia Matsuane? Pues que nuestro Oto-chan no pinta nada Es una marioneta por Hamura Vale, ¿cómo ha estado Kamurocho? Últimamente ¿Sabes? ¿Sabes? Te llamas a Mogura Te llamas a Mogura Te llamas a Mogura Te llamas a Mogura ¿Vale? No, no No, no No, no No, no No, no No Voila Tengo que irme No 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 O No 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 Oh Todo el mundo me dice la misma mierda Van ahí a pinchar, a pinchar Qué cabrones ¿Qué pasa? No, perdón ¿Qué pasa? ¿Ken? ¿Puedo hacer un saludo? No, antes de irme a buscar un saludo. ¿Por qué? Yo pensaba que los compañeros solo están buscando a la ciudad de Cámara. Pero... Zenecon está en la parte de abajo. Y también está en el negocio de nuevo. ¿Tienes que no conocen un saludo? ¿Qué es eso? Pero... ¿Qué es lo que hiciste a un enemigo? Nosotros somos amigos de la compañía. Es lo que es Murase. Vamos a ir a Murase. Pues aquí, Takayuki Yagami, y Kaito, os he tomado un descanso, descansar, el próximo día más, despedirse, adiós. ¡Gracias!